Señores, vamos a ver las palabras que dijo nuestro queridísimo y atleta Franco Macorizano, José Alberto. Vamos a ver. Hasta ahora estamos bien, pero lo que viene, tú sabes, viene a contribuir mejor. Necesitas a Francisco esa copa de la serie de Caribe aquí también. O sea, la necesitábamos obviamente, pero ya la principal que era esta la ganamos. Si traemos esa, pues ya va a ser más gozo para el pueblo. Bueno. Señores. Ahí está, ahí está Alberto. Alberto, ese muchacho que se ha entregado en cuerpo y alma a su equipo gigante del Cibao. Todo el mundo conoce a Hans de Huiza. Y aquí un muchacho cristiano, de buen corazón, la familia Alberto. Todos son buenos. Un saludo a mi amigo y hermano Elvis Alberto, más tres pollo. Sí, le dieron mucho pelotazo, le dieron mucho pelotazo a él.